Bueno, y vamos a reírnos un rato, o por lo menos a hablar de humor. Lo vamos a hacer con dos personajes, porque son personajes que podríamos decir compañeros de la casa hasta cierto punto. Vamos a hablar con Nano y Nino, que en realidad son... es que me hace mucha gracia, ¿no? El Chavo y el Chapo. Y buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, como todo el mundo se equivocaba con Chapo y Chavo, pues lo hemos puesto Nano y Nino para que ya no se equivoquen, ¿sabes? Somos así inteligentes. Entonces, bueno, funciona, es una obra, Nano y Nino, que va a llegar el día 11 al Teatro Ortega, que van a poder disfrutar y que, a ver, yo estoy diciendo que es risas aseguradas. No miento a nadie, ¿no? No engaño a nadie. No, no, para nada, para nada. Es pura comedia, pura comedia, una obra de teatro. Hasta ahora ha funcionado, hasta ahora... Y hasta ahora la gente ha reído, quiere decir. Y en Valencia va a funcionar mejor que en ningún sitio, ya verás. Sí, 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 sí. Nano y Nino, que son dos personajes que cualquiera que nos vea podría identificar con algún vecino de su pueblo, porque principalmente vamos a decir que son el castellano de toda la vida. Exactamente. Aquí en Castilla todos tenemos pueblo, o por lo menos quien no tenga pueblo, que es caso raro, va a ir al pueblo de algún amigo, va a fiestas y tal. Pues sí, son esos abuelos entrañables, mágicos, que todos hemos disfrutado o que todos conocemos. Entonces, el público aquí en Valencia va a empatizar muchísimo y las va a pillar todas al vuelo. Sí, no es reírse de él, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo se pueden reír de nosotros? Es un homenaje porque además nosotros somos muy de pueblo. Nosotros vivimos en pueblo, tenemos varios pueblos y somos muy rurales a mucha honra. Y no, no, nos lo pasamos bien. Pueden que sean nuestro futuro. El día de mañana seamos esos dos señores. Y a veces hasta presentes. Pensamos que nos pilla muy lejos. Eso iba a decir, igual ya estamos en ello. Pero sí que es verdad que es un ejemplo, como habéis dicho, es un ejemplo un poco de ese panorama del pueblo castellano, leonés. Todo lo que reúne esos pueblos que tenemos tan cerca, es ese ejemplo, yo creo. Y además es la historia de dos amigos, quiere decir que es todo muy cercano. Muy cercano y quizás nos ayude a ver el mundo actual con otra perspectiva, con más humor. No sé, el adaptarnos a los tiempos yo creo que ni nos da tiempo a los que nos podemos considerar modernos. De adaptarnos al cambio a cómo va la cosa. Es uno de los temas troncales de la obra, pues se puede llamar obra porque es una historia. Y cómo han cambiado los tiempos, claro. Y con lo que les parecía modernos a Nano y Nino en los años 50, 60. Y cómo, madre mía, y ahora les suena a chino, evidentemente. Claro, Nano y Nino es un poco el ejemplo del camino corto de las cosas. Es todo lo complejo que nosotros le damos los jóvenes y lo modernos, la gente moderna. El camino largo, pues ellos son el camino corto, lo sencillo, lo más humano, yo creo, más cercano. Yo decía, lo que deberíamos volver. Yo es que soy un poco nostálgico de los tiempos más sencillos. El analógico era una maravilla. Sí, sí. Yo soy muy de casete y de cinta todavía con la música. Totalmente. Bueno, hay que sacar lo bueno. No creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero bueno, sí que deberíamos, por lo menos, aprender e intentar recuperar lo bueno. Y no olvidarnos de esos abuelitos que hay en los pueblos, incluso en las ciudades, que tienen ahí esa forma de pensar, esas vivencias, que incluso para los que son más enanos, seguro que les vendría bastante bien. Que nos podamos enriquecer todos de esa sabiduría, por supuesto. Bueno, así era. Quizás el problema es que con el tiempo hemos ido dejando un poco de lado. Yo es una cosa que empecé a ver en Los Simpsons. Para mí, al final, todo ha salido en Los Simpsons antes. ¿Cómo no? Ni no salían en Los Simpsons, yo creo. Qué viejos somos, ¿no? Y se veían. Claro, es que en Los Simpsons se veía cómo se iba apartando de forma despectiva a la gente mayor y lo que decían o podían aportar no valía, porque era de carcas, era el pasado, era, y el caso es que ha ido pasando el tiempo y me da la sensación de que hemos caído en eso. Parece que está prohibido hacerse mayor, ¿verdad? Como que ya te apartan. Sí, 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 sí. Ahora todo, nada, todo lo que esté de moda, lo que tenga éxito, lo que esté en las redes, lo que, no, no, y está, quiero decir, yo tengo 44 años y ya se nota la barba blanca. Y ya te ves un poco fuera de juego en muchas cosas, ¿sabes? Que dice, boah, soy un boomer, soy un boomer. Fíjate, una cosa tan, fíjate, es que es la leche. El Instagram, cuando tú pones una foto, yo con mi sobrina, que tiene 14 años, yo llego y le pongo su nombre en la, en lo que ponemos, la descripción, pongo su nombre y tal, y dice, eso no se hace así, eso no es de ahora, digo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Dice, se etiqueta la gente, digo, vaya, es como que algo que, digo, pero, pero, ¿me estoy volviendo yo ya mayor para una cosa tan sencilla como poner ahí un nombre? Pues sí que es lo que estamos diciendo, que es que esa sabiduría, esa cosa que hay en los pueblos, que parece que se está olvidando, que se está dejando, hay que volver a atrapar. Y se olvida, Nacho, de que muchas veces todo es circular o cíclico, porque a mí me ha pasado con mi hijo de 10 años, que ahora dicen los chavales, no me renta, ¿sabes? O me rento, sí, no me renta. Y un día lo dije yo, que tú no digas eso, que eso no es de tu época, digo, pero, ¿creéis que habéis inventado decir me renta, de verdad? La palabra renta la habéis inventado ahora. Te faltó decirle, la cagaste, barrancaste. Pero bueno, tiempo al tiempo. Es verdad que, por ejemplo, ha habido una tendencia de muchas frases que se quedaban enganchadas en el imaginario colectivo juvenil a través de la obra Charante, otro grupo humorístico que lo que hacía era beber de las fuentes, quiere decir que lo que hacían era este personaje era el de mi pueblo, que cuando tal, 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 y esas expresiones eran las de la mancha, que al resto de España nos ha parecido súper gracioso y súper curioso, pero que salgo de allí toda la vida. Sí, sí, sí. Y venían los jóvenes hablando como sus abuelos, ¿no? Claro, claro. Al final, también puede acabar pasando hasta cierto punto, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que estamos haciendo este espectáculo en la Gran Vía de Madrid y teníamos miedo al principio de, bueno, hasta qué punto, porque bueno, luego en Madrid hay de todo, pero igual la mitad del público es de afuera, pero para... Claro, hay expresiones que los castellanos y leoneses las entendemos enseguida, de nano y nino, que dice, va, enseguida va, pero teníamos, a ver qué tal, y pasa un poco igual, es como cuando tú escuchas expresiones de la mancha que no habías oído, pero de repente te hacen gracia, o sea, que... y está muy bien, está muy bien que pase eso, y... ¿Cómo es dicho? Eso se dice en Palencia, por ejemplo, chiquito. Lo de la rodea, sí, el arambol... El chiquito se escolinga por el arambol, bueno, ahí el chavo alucina cuando le digo, el chiquito se escolinga por el arambol, porque es que yo ya soy medio palentino, pero... El que está al lado, que está al lado... Yo estoy aprendiendo mogollón, o sea, yo contigo, es que vamos, o sea, el... el palabrerío, las palabras de Palencia, me las estoy... este es mi diccionario. Cuando hicimos... Es mi traductor. Por ahí estoy casado con una actriz palentina, Inés Aceves, hicimos Nunca digas palenciano, y estaba muy basado en el vocabulario, porque yo aluciné, digo, la cantidad de palabras que hay en Palencia, que al lado que en Palencia, en Burgos, no conocen, no conocen. Ni por la asomo. Claro, son cosas totalmente distintas. Iba a preguntar precisamente por la recepción que está teniendo, viendo que algo que puede resultar muy localista, o muy provinciano, precisamente por ese vocabulario y la temática, se exporta, se saca a la gran capital, y allí, por lo que me comentan, sí que está teniendo éxito, y a pesar de esa teórica barrera, todo lo contrario, ¿no? No, de lo local se llega más al público muchas veces. Sí, o sea, luego la gente que ha venido a vernos a la Gran Vía, allí a Madrid, adaptando un poco ese texto que teníamos un poco, pues bueno, a la situación, el sitio, Gran Vía, Madrid, cambiando palabras, por ejemplo, la gloria. La gloria que conocemos de toda la vida, que se está poniendo de moda, sí que había gente que la reconocía, otra gente no, pero bueno, es un poco también el aprendizaje. Pero la gente, o sea, lo que nos da la gente cuando sale, y ha visto el espectáculo, es que ha pasado un rato muy divertido, se lo ha pasado muy bien, ha reconocido a gente cercana suya, es decir, de los pueblos, abuelos, familiares, vecinos, y sobre todo que hay una cosa, y esa sí que quiero decirla, que es una especie como que nosotros hacemos un alegato a esa España vaciada, esos rincones que nosotros tenemos tan cercanos y que vas a la capital y que no tienen tanta visibilidad, pues por ejemplo hay una parte del espectáculo en el que la gente da un aplauso, que es un alegato a la España vaciada y que, oye, que esto, que te llena de orgullo, que dices, algo estamos haciendo bien aparte del jiji jaja, o no, Roberto Chapo. Que queda un mensaje un pozo, ¿no? Claro, claro, claro. Lo intentamos, lo intentamos. Es más, nos dice, nos lo habéis currado. Con sorpresa. No para de reírse en hora y cuarto, pero dice, joder, ¿le habéis dado vueltas? Como diciendo, no esperábamos que vierais para tanto. No esperábamos de todos monologuistas como vosotros que esto... Claro, uno no sabe cómo tomárselo en esa situación, ¿no? Es ese piropo trampa. No, pero sin desvelar nada, porque no, quiero decir, la gente si quiere lo puede ver, descubrir el próximo día 11, verlo de primera mano y además de estar en directo la risa es mucho más intensa, pero ¿cuál suele ser el momento o los momentos o la temática que más risas arranca en la gente, lo que quizás más despierta al público? Bueno, pues Nano y Nino nos dejan, por ejemplo, aquí van a venir a Palencia y para Nano y Nino, Palencia, pues el océano. Igual que cuando vamos a cualquier ciudad, a Madrid o a Valladolid, que en Valladolid lo estrenamos también, allí en el Teatro Zorrilla, pues bueno, ahí es cuando se ríen, se ríen mucho, cuando Nano y Nino hablan de las peripecias que están viviendo en la ciudad. Eso siempre funciona muy bien. Y también aprovecho para decir que hablaremos de Palencia, que allí donde vamos, hacemos una pequeña adaptación y claro... Caerán recaos y detalles. Esas cosas que a la gente también... Ha dicho Palencia, ¿no? Cuando vienen los de fuera, ¿no? Y el nombre del pueblo de turno y es como... Sí, sí, sí. No hace mucho estuve viendo los Ortega famino y cansado y claro, metían sus cositas de Palencia, pues claro, los cómicos nos molestamos en saber dónde estás, por supuesto. O sea, me hace gracia porque muchas veces llegan y te preguntan, ¿aquí personaje que hay aquí en Palencia, cuál es siempre? Nosotros lo sabemos. Por ejemplo, Fernández de Librero. No falla, claro. Son los nuestros personajes y los que despiertan un poco ese cariño. Yo creo que la gente más o menos ya se puede hacer un poco idea con lo que les hemos contado, se pueden hacer idea de lo que se van a encontrar. Pero desde aquí vamos a recordarles que el próximo día 11 en el Teatro Ortega van a poder ver a Nano y Nino, al Chapu y al Chavo, y a ambos dos, vamos a decirlo así, con ese rollo castizo y ese orgullo rural, pero con mucho humor. No nos engañemos, que la gente se va a reír, aunque quede ese pozo que decíamos, pero la gente va a ir a reír. Se van a partir de la mesa, así que nada, que vayan el sábado. Es un espectáculo puro de comedia, van a disfrutar, se nos van a pasar muy bien y nada, y les esperamos. Bueno, les esperamos a los dos señores mayores. Eso es, con los brazos abiertos y cachaba en mano. Eso es importante también. Pues muchas gracias a los dos por haber venido. Seguro que será un éxito y que vuelva, que será la mejor señal que podemos tener, ¿no? De que ha triunfado. Ojalá que sí, ojalá que sí. De lo bien que se lo pase el público, dependerá.